Este es el Bajo Texas Se puede mirar que esta perfectamente sin un rayon Como decía en la descripción se acaba de quitar el empaque del protector El puente esta perfecto, las pastillas Sin una sola peladura Atras menos nada de señales de haberse golpeado con corredas Nada Absolutamente nada El mastil completamente sanitico Las llaves Y original